¡Villanos! ¡No! ¡No has visto nada! ¡No! ¡Villanos! El Bar de los Villanos Episodio 11 Duelo entre Batman y Superman ¡Ay Dios mío! Estos días previos para la Navidad son una tortura Gracias a Dolores he tenido que pintar el Bar de Rojo ¡Hola pala! ¡Loki! ¿Qué te pasa? ¿Por qué pintaste el Bar de Rojo? No es mi culpa, pregúntale a Dolores Por cierto, ¿él dónde está? En su cuarto juzgando a Superman Juzgando a Superman y a Batman El Joker está feliz ¡Bla, bla, bla! ¡Blam, blam! ¡Blam, blam! ¡Sala de juzgados! ¡Blam, blam! ¡Bad Bruce Wayne, Marley Kors! Mi amigo bienvenido de todo el mundo Se te ha confiscado No nunca más Volver a entrar al bar Y a ti Clark Kent Más conocido como Superman Tampoco pueden Entrar al bar Y tengo testigos muy buenos Dolores Verde Uno de los peores Villanos Hola Batman Perdón Dolores me avisó Gracias estoy en un juicio Por ende se da Que los dos irán a la cárcel Y serán fritos Mientes Dolores Y no se deben decir mentiras Atrévete malo No Eso no No Me arte ¿Dónde está Dolores? Dolores Está petrificado Está quieto como un hielo Superman lo volvió así Esto y es demasiado ¿Dónde está Loki? En el baño Cobarde Thanos También en el baño Dos cobardes Muy bien Palpatine Queremos ganarte a ti Y a todos los villanos Que vi en el bar Muy bien Pero antes los dos Se someterán Un duelo Por mí Ahora empiecen el duelo Joker Tú preparadas el duelo Ay que lindo Por si acaso No se pueden usar Bueno También puedes usar Kriptonita Joker No estás ayudando Ay perdón Empiecen Lo siento Superman Lo siento Batman Van de 1 a 0 Lo sé No soy idiota Muy bien Ganó Superman El primer intento Tan rápido Es el segundo intento Hola Cobarde Que no hacen bien Ay Y a lavar los baños Hola Thanos Tú también Ay Sentí una brisa Decías Dolores Blomblomira Se está sacando sangre Ellos Tienen el derecho De permanecer Quietos Toda la vida Arruinalos Arruinales dolores Cuchila Decía No Subtítulos Sal Gab�alos ¡Suscríbete al canal!